hola amigos estamos en otro vídeo de gta en esta ocasión pues estamos aquí como ya saben matando gente casi no me gusta andar matando gente hacia a lo menso seramos por atacarlos no sé por qué siento como si fueran unas personas normales que están haciendo sus cosas así en el juego y son más básicos molestas pero entonces si me gusta jugar así pero bueno yo nada más que nada me gusta jugar partidas a muerte nada más que en estos momentos como ya el juego ya tiene muchos años ya la gente casi no juega partidas a muerte y a mí me gustaba cuando salió en playstation 3 que había mucha gente matándose en modo libre mucha gente andaba en partidas a muerte y ahora y ahora es muy difícil encontrar a alguien que esté jugando partidas a muerte o que se anden matando en lo que es este en modo libre y ahorita también no lo hacen mucho yo pienso no sé porque los mandan mucho a lo que es como en warrobots que es baja prioridad pero aquí te ponen en malos perdedores y te salen mucha gente que pues aparte de que te trolean pues escucha son muchos bugs y pues así no me gusta jugar a mí me gustaba jugar más esté con gente que juega normal no te digo que de repente se le ayuda a alguien que tiene un bug de inmortalidad y todo eso es muy raro y realmente no me ha pasado mucho porque yo casi nada más ando haciendo omisiones pero para traer estos vídeos me tengo que aprender a saber a matar más gente y tener ya más práctica y traer este unos gameplays más buenos si me defiendo en andar matando gente pero como les digo he perdido la práctica antes sabía más antes llegué casi como a los 400 de nivel pero si la armaba mucho para para esto de las partidas a muerte y para andar matando gente en modo libre pero yo lo que más uso son es el rifle nada más que aquí en el modo libre usan de todo lo que es este misiles usan el francotirador todo pues ya de todo entonces por eso casi no no tengo mucha práctica ahorita porque ya tiene mucho que no andaba haciendo estas cosas de repente se mato gente y como les digo no me gusta matar gente sin motivo en el siguiente clip que es va a salir empecé a matar al jugador ese que con lo que me voy a enfrentar porque estábamos bueno en modo libre se activan como unos tipo como como desafíos obviamente también como quiera te dan este dinero pero yo estaba en unos puntos de control que tienes que ir con la opresor ahí yendo agarrándolos y te dan dinero entonces esa persona me mató con su opresor avientando un misil y entonces cuando se acabó el evento pues casi no pude agarrar nada de las del dinero de ese evento dio de ese desafío perdón y entonces pues dije ah pues lo voy a matar se acabó lo que es el desafío y fui a buscarlo andaba en su opresor y lo me lo fui a tumbar en de su opresor y aquí es donde ya empiezo a lo que es a matarlo como les digo yo casi no me gusta andar sin motivo andar matando a la gente pero nada más por traer vídeos voy a tratar de andar matando gente sin motivo o me voy a ir a lugares donde gente se esté matando porque hay veces que hay gente gente que se anda matando y pues yo me voy a la bolita pero a veces pasa por eso voy a cortar unos clips que van a ver que van a durar bien poquitos porque de repente llego y ya todos se van o sea se van no sé de la partida o se van a hacer otras cosas de hecho el primer clip también lo corte porque estaban los matándonos ahí bueno se están matando unos de repente llegué y ya todos se empezaron a ir yo creo dijeron ahí viene de dentro ya me voy pero no por porque que sea muy el mejor de todos sino que porque a lo mejor ellos también entretenido entre ellos y de repente llega otro matarlos o por x cosa pero entonces cuando vean que yo corto un clip que de repente ya es de días porque pues los otros enemigos ya se fueron y entonces pues ya se dispersaron todos y ya buscó otra otra sesión y entonces ya buscó donde se estén matando y ahí voy a donde se están matando así ya no es tanto como que sin motivo porque pues como todos están guerreando pues yo también voy y me guerra y con ellos y como les digo cuando vean que me estoy matando nada más con uno es porque pues me destruyó una mercancía de un algún negocio que tengo o porque por algún evento dio perdón desafío no es porque vive de venta ya me tromé con warrobots este algún desafío y entonces ya voy y los ataco que me da un motivo por poder atacarlos y aquí con este si dure más o menos no es que después se teletransporta a su casa y este pues ya no pues ya no voy a buscarlo porque también no puedo sacarlo de su casa y aparte pues dije no pues ya fue mucho castigo para él y este ya me fui a hacer otras cosas aquí me caí aquí me caí me dio bastante risa cuando me caí dije a ver si no me matan lo que me voy cayendo entonces este me dio bastante risa y aquí pues este va pasando el tren digo aquí ya lo sigo matando pero como les digo yo casi no ando matando a la gente sin motivo también a lo mejor hay veces que no voy a poner mi voz porque a veces no tengo que comentar lo que voy a tratar de hacer pero no sé si me salga es hablar mientras estoy haciendo bueno matándome con alguien pero casi no me gusta o sea casi no me gusta o no se me ocurre nada que decir cuando estoy matando a un enemigo ahorita lo que está pasando pues como tengo un motivo por cual estar hablando y por eso lo hago porque no aquí no hay mucha bueno al menos no le encuentro un motivo por el cual estar hablando no tengo un motivo por el cual estar hablando y este no lo hallo pero me estaré inspirando a lo mejor para ver si puedo hacer más lo que es hablando en estos tipos de vídeos entonces amigos espero que disfruten y si por ahí se me ocurre decir algo pues yo se los digo me encanta hacer así andar matando gente o enfrentándome a otra obviamente que hay gente que si la arma y no digo que no porque obviamente no como yo les dije también ya tiene mucho tiempo que no no ando haciendo esto de andar matando gente más que nada porque al principio cuando empecé a jugar otra vez gta obviamente tendría que obtener muchas cosas antes de subir un vídeo y aparte pues también quería tener un poquito más de práctica aunque no se me ha perdido toda la práctica pero sí de hecho ahí con esa arma antes cuando lo jugaba en playstation 3 ya lo hubiera matado porque él está en la casa o cabañita no sé cómo se llame ese que está ahí este pero no es una casita en sí es como algo obviamente de una granja ya lo hubiera atinado pero como les dije ya perdí práctica también con las granadas era muy bueno tirándole a los enemigos y también ya perdí mucha práctica de hecho hasta mucha gente amigos míos de antes me decía cómo le haces para terminarles con las granadas y pues ahorita ya perdí la práctica obviamente ya después de cinco años de haber dejado este juego y volver a regresar pues ya se me olvidó como le atinaba y pues obviamente ya jugando así de esta manera que voy a tratar de la mayoría jugar así de andar matando gente o gente que me haya destruido a mis suministros que son de negocios de cocaína y todas esas cosas pues voy a tratar de andar matando así la gente combatiendo con la gente en GTA entonces por eso es que a veces no hablo no me da un motivo por el momento y estuve haciendo lo que es este trucos para ganar más dinero para tener carros todo eso y pues ahorita ya los tengo y por eso ya es más fácil hacer este tipo de vídeos de repente voy a andar ahí con los carros que son de combate y haciendo mis destrozos ahí con jugadores de repente hay jugadores que te andan siguiendo o sea no para matar para estarte molestando sino que a veces quieren así ser tus amigos y más que nada pues los que quieran ser tus amigos son los que son de nivel bajo y de repente pues voy a tratar de andar sacando un tanque o algún carro que tenga ametralladora para andar molestando a otros jugadores la otra vez me tocó un hacker bueno no hackers en una persona que hace bugs que de inmortalidad y pues obviamente no lo podía matar y traía recompensa y yo no pues obviamente ya no sabía que traía ese hack obviamente si me mató varias veces porque no lo podía matar yo porque tenía vida infinita y intenté pisarlo pero como ya se la sabe de volada se van a lugares donde el tanque no puede pisarlos y pues ya te destruyen el tanque y pues yo ya no pude hacer nada entonces me puse a hacer otras cosas entonces ya algún día como si me hubiera ido de la partida pero porque pues obviamente ya no podía matarlo y entonces amigos eso es lo que voy a hacer voy a tratar de detener este el vídeo o sea igual molestando gente pero trayendo tanque o trayendo aviones y también de repente voy a traer este como tipo partidas ya son partidas a muerte ya sean partidas de este de carreras etc etc y espero que les guste este contenido y que lo disfruten y que le den su apoyo también un like ahí por ahí pueden dejar su like también entonces amigos los veo en el próximo vídeo y espero que me dé algún motivo de comentar para que sea más entretenido porque yo sé que a gente le gusta más que uno esté hablando mientras está jugando entonces nos vemos en el próximo vídeo y disfruten lo que resta adiós en el próximo vídeo 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 las personas Gracias. ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!